No sé si sabes, que te da una vez en todo la paz Si se te viene a morir Vámonos Vida cara no la quiero, tampoco la vida soltero Yo lo que quiero Tener la cuenta del banco con viejitos y muchos ceros ¡Acel! ¡Pero así bien fuerte! Si tú no me amas como antes La verdad me parece interesante Alguien de pena no soy un pasante Yo sin ti no vuelvo a morir Si tú no me amas como antes La verdad me parece interesante Yo sin ti no vuelvo a morir Yo sin ti no vuelvo a morir Si tú no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar No sé por qué todo me sale mal Te estoy diciendo que hay que darme al Sin tu amor real Sin tu amor real Te pido a Dios No sé por qué todo me sale mal Yo sin ti no vuelvo a morir Yo sin ti no vuelvo a enamorar Muchísimas gracias